...es algo especial en esta hora, yo creo que se mantengan de pie, para otro mundo, porque es momento de victoria, es momento de victoria, es momento de victoria, es momento de victoria, este es el momento de que si quieres estar sano, vas a estar sano, este es el momento de que si quieres la bendición del Espíritu Santo en tu vida, lo puedes recibir también, es el momento de tu salvación, si quieres salvación, este es el momento de tu salvación, si quieres darle esa oportunidad de decirle, Señor, yo lo he probado todo, yo lo he disfrutado todo, pero me siento vacío de noche, me siento con dificultad que no puedo resolver, yo quiero darte esta oportunidad, esta es tu oportunidad también, esta es tu oportunidad, no le da más a nadie, ...porque este día está hecho para ti, este momento es para ti, y antes de empezar a hablar por todo el mundo, quiero hacerle una pregunta, hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su salvador, que diga, yo quiero aceptar a ese Dios, ...que no me va a dejar solo en el problema, en la dificultad, en la necesidad, que ese es ese Dios, que no me va a dejar solo, en la persecución, que va a estar conmigo, ... 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